¡Suscríbete al canal! 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 Cual callejón de un suelo de baño, casa de una sola ducha Desde el buen mar puerto, familia y baterías en su mala lucha El duele bajando la punta Aunque casi acabó difunto por situaciones absurdas Era que no me rehabilite con los reales Yo me junté mis límites, delimité los megalos Eliminera perro delincuente Que nadie te lo cuente Le tocaste el trangas de drótico, lunático Yo soy pragmático, juego antélico La plática práctica la dejaste nica La clica solo con ese muñeca y mi talento te opacó Llegaron los chalacos sin chaleco Vento de callao se escuchan nuestro hueco Yo no soy un santo y con eso yo no juego Con la bendición de Dios llegaremos lejos Llegaron los chalacos sin chaleco Vento de callao se escuchan nuestro hueco Yo no soy un santo y con eso yo no juego Con la bendición de Dios llegaremos lejos Puey el codo, tú callao, un saludo, hey my friend El barrio con puño arriba, homie soy un represent La calle es tema, las esquinas se vuelven calientes Mira fijamente ya no soy un delincuente Pero yo disparo, tengo muchas letras Mi cabeza dando vueltas como loco Soy avaro, tengo yo el estilo En la tela, en el barrio Sacando las manzas guapas, alto pa' los adversarios Forever, Eva, siempre pa' delante Representando al guero sin pegarla de maleante Sabroso el bacalao como los tiempos de antes Subele a tu parlante Forever, Eva, siempre pa' delante Representando al guero sin pegarla de maleante Sabroso el bacalao como los tiempos de antes Subele a tu parlante Forever, Eva, siempre pa' delante Forever, Eva, siempre pa' delante Espero que les haya gustado este pequeño ¿Qué más he hecho?